Música Buenas tardes a todos los amigos ecuatorianos, les habla Fabián Gassit Barreto Rojas, organizador de la primera Copa Internacional Raza Golf Suramericana en Colombia, en el departamento del Tolima. Un saludo y felicitaciones al Club Israel de Guayaquil, a todos sus chicos, a todos sus padres de familia, mil bendiciones y felicitaciones, con ansias de esperarlos aquí en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestro departamento, para recibirlos con los brazos abiertos y decirles bienvenidos a Colombia, bienvenidos a nuestro gran torneo internacional. Para nosotros es un gran placer tenerlos a ustedes acá en nuestro país, obviamente les solicitamos a ustedes continuar trabajando, continuar luchando por el bienestar de su club, de su organización. Felicitarlos por sus 10 años de fundación, al profe Alex, excelente maestro, mis más sinceros felicitaciones y respetos a él, a ustedes padres de familia, gracias por confiar en una persona como él, en una institución como este grandioso club. Un saludo especial de felicitaciones, bendiciones a cada uno de ustedes y que terminen de pasarlo más felices como familia futbolera allá en Guayaquil y aquí en nuestro país, seguiremos celebrando la bienvenida de ustedes. Chalón, bendiciones, Dios los bendiga a cada uno de ustedes.